... Soy Antonio Centeno, miembro de la Oficina de Vida Independiente y uno de los comitentes del Diversorium, que forma parte del proyecto general con comitentes. Y bueno, ahora estamos en esta fase de empezar a imaginar cómo podría ser esto de crear un espacio vivo, un espacio de encontrarnos desde la diferencia, en la diferencia y desde la diferencia, no un espacio para gente con una etiqueta determinada, sino que desde esa vivencia de estar excluido de muchos lugares y de ser mirada de una cierta manera empobrecedora, digamos, cómo ahí abrir potencias y abrir posibilidades de encuentro. Es algo que nos ha ido pasando en los últimos años. En Barcelona, diferentes grupos que hacemos política desde el cuerpo, desde la sexualidad, encontrar que teníamos unos discursos muy afines y haber compartido experiencias políticas muy potentes. Y siempre nos ha faltado tener un espacio de encuentro, un espacio que no sean jornadas, congresos, cosas académicas, sino un espacio de vida, de compartir. Y ahí el ocio, la fiesta, es ideal. Por eso estamos explorando este territorio de ver cómo podríamos abrir este tipo de posibilidad. De momento, con cuatro eventos que vamos a hacer en sitios estupendos, como la Sala Polo y como la fiesta mayor del Poplo Now. Y a partir de ahí, pues, intentar generar como obra de arte, que es el Diversorium, ese espacio de fiesta y de convivencia para todo el mundo y desde todo el mundo, que ojalá, eso, además de llegar a todo tipo de gente, también tenga dimensiones en el territorio más allá de la gran ciudad. Y sobre todo que, bueno, que al final que este hacer política desde el cuerpo, pues, sea una cosa atravesada de vida, que haya vínculos reales, que no sea solo una teoría, que no sea solo una cosa de la que nos gusta hablar, porque nos gusta hablar mucho, pero si no le ponemos vida a los discursos, estos discursos acaban quedando vacíos, se mueren, son solo algo que se va repitiendo y que pierde mucho su sentido. Entonces, necesitamos estos espacios. No es nada nuevo, cualquier otro movimiento político también ha necesitado crear estos espacios y nosotros estamos iniciando este camino. Desde la Oficina de Vida Independiente llegamos a concomitentes, gracias a Verónica Valentini, que es la curadora o la mediadora en todo este proceso y ella nos conocía por otras actividades que habíamos hecho. Se interesó como una posibilidad de trabajar desde ahí la cuestión y de todas las posibilidades que en principio vimos, pues, se nos hizo claro que la idea de la fiesta, del ocio como algo político también tenía mucha potencia y a partir de ahí, bueno, nos gustó mucho la idea porque era este hacer dentro de un marco también general de cómo conectar el arte y la sociedad, ¿no? No el arte solo como una herramienta útil, utilitarista al servicio de una causa, sino también en la otra dirección, ¿no? Cómo las cuestiones sociales nutren, pueden nutrir este arte de sentido, de darle un potencial de conectar con la gente de una manera que tenga sentido, ¿no? Entonces, esa doble dirección entre los movimientos sociales y artísticos puede ser muy rica, lo hemos vivido en los últimos años también en Barcelona con diferentes iniciativas y esperamos que esta sea una manera de darle continuidad, solidez a esa relación tan interesante que hemos experimentado puntualmente y que ahora esperamos que sea algo más estable, más sencillo de conseguir. Gracias. 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 Gracias.